Ahora ya que dice Frank, ajá Vamos a seguir bailando Si se lo saben, acompaña, me dice Amaneció y me encontré con que emprendí su largo viaje Mi corazón se te escapó de equipar Y se quedó fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el gallo viejo que cayó Estaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió Porque no estabas Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció y el corazón abre su alma de silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas en los rincones de mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañes por el resto de mi vida Y eres el amor Eres el arroyito que me calienta el nido Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Muchísimas gracias 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 ¿Cómo le están pasando? Que hermoso, que hermoso es ver este Gracias 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 ¡Gracias!